Ay, de mí, chiorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mí, chiorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, chiorona, no sabe lo que es maldirio. El que no sabe de amores, chiorona, no sabe lo que es maldirio. Ay, de mí, chiorona, chiorona, de un campo lirio.